Sí, buenas tardes tengan todos. Disculpen el regalo que tengo acá atrás porque estoy en mi garage. Quería compartir una experiencia, no una mala experiencia, sino una experiencia de aprendizaje en este negocio de DoorDash. En el día de ayer tomé una orden y fui y recogí esa orden, puse mi dirección. Pero, ¿qué pasó? Que nunca encontré a la persona que había ordenado la comida. Es decir, nunca encontré la dirección exacta porque esa persona no puso nombre de casa, no puso nada. Ok, ¿qué hice? Recurrí al sistema de comunicación DoorDash, mensaje, llamé por teléfono, el teléfono estaba fuera de servicio, y me quedé con una orden de comida que no sabía qué hacer. Quedé como en pánico, la verdad. Y traté de comunicarme de nuevo con la persona. La persona me dio un número de una casa, pero era imposible encontrar ese número de esa casa en esa dirección que me dio, porque realmente ni siquiera me mandaba a una casa, me mandaba a un lugar que era como un rancho o algo que no sabía ahí que fue esa dirección. Parece que esa persona se equivocó o el sistema GPS, no tengo idea. Bueno, para hacerle el cuento me quedé con esa comida y no sabía qué hacerle. Entré en pánico porque no llevo mucho tiempo haciendo DoorDash y no tengo mucha experiencia tampoco. Y después de unos minutos recibí un mensaje de DoorDash que no me preocupara que esa orden iba a ser pagada el total de lo que uno se pagaba por la carrera y que te podías quedar con la comida. Que pasaras a la siguiente orden. Y eso fue lo que hice exactamente. Y eso es lo que va a pasar con las personas que están manejando DoorDash. Y muchas veces no van a encontrar a la persona que ordenó la comida, no sientan pánico ni nada, solo esperen. DoorDash les va a mandar un mensaje de que pasó mucho tiempo de entrega y esa orden automáticamente se cancela. Y me parece que ellos les reembolsan el dinero a esa persona y ya tú te quedas con la comida porque no sabes dónde la vas a regresar, honestamente, la verdad. Si quieren regresarla al restaurante donde la cogieron, pues pueden ir y regresarla, solo de menos. Pero yo en este caso ya no me acordaba ni dónde era, la verdad. Y esa fue mi experiencia manejando DoorDash con un cliente que no encontré, la verdad. Pero con todo lo demás está muy bien. Es un trabajo sencillo. Quieren hacer dinero extra, ahí pueden hacer dinero extra. No tienes a dueño de tu tiempo, eres dueño de tu propio tiempo. Lajas todo lo que quieras. Puedes hacer tu tiempo a tu gusto, la cantidad de dinero que quieras, los delibres que te gusten. Yo he pasado muchos delibres y yo los he dejado pasar como de dos dólares, un dólar y he esperado. Y normalmente dicen que sí, que te afecta un poco a tu rating, pero honestamente no ha pasado nada, la verdad, la verdad. Pero ya yo trato de agarrar todas las órdenes de todos los customers porque hay personas que quieren algo y es injusto porque paguen dos dólares y no llevarse. Y yo se lo llevo. No sé ustedes cómo pensarán, pero esa fue mi experiencia con un cliente que no encontré. Y espero que a ustedes no les pase lo mismo y si les pasa ya saben cómo es la historia. Pues nada, descarguen la app y denle riesgo a que se hace buen dinero y es algo bien bueno para generar extra capital. Que tengan una buena tarde y que todo les vaya bien.